El Agua Ni un santo, ni un angelito, que sea negro, hay en el cielo, todos son blancos, hay solo negros, que llaman San Berenito, ladrón de gallina, ladrón de gallina. Y dice gente lenguina, hay que le daba por robar, por eso está en el altar. Con un vaso de gallina, mira que negros son fama. Un solo santo es santo, yo no creo en santo ando, ni en la gota es de energía. Hay más que malas, son la gente, los negros los sirven para, un solo blanco tueta, como persona decente. Ladrón de gallina, ladrón de gallina. San Berenito, yo sí te puedo adorar, tú son mi santo, tú son mi mamá. Ladrón de gallina, ladrón de gallina. San Berenito, tú sí te puedes robar, robar y llores y no pasa nada. Ladrón de gallina, ladrón de gallina. San Berenito, tú no ves ganar, porque este mundo pronto va a acabar. Ladrón de gallina, ladrón de gallina. Pa' los muchachos que están en el troncón, ya tienen santo, ya tienen patrón. Ladrón de gallina, ladrón de gallina. San Berenito, yo sí te puedo.